Sofonías Capítulo 1, el verso Vamos a leer el verso 12 Miren lo que dice la palabra del Señor Capítulo 1 El verso 12 Acontecerá en aquel tiempo Que yo descudriño a Jerusalén con linterna Y la Biblia dice que la lámpara es a mis pies Tu palabra Entonces con la palabra Dios va a descubrir a Jerusalén Y castigaré a los hombres que reposan ¿Cómo? Tranquilos como el vino asentado Los cuales dicen en su corazón Jehová ni hará bien ni hará mal Por tanto serán saqueados sus bienes Y sus casas asoladas Edificarán casas Mas no las habitarán Y plantarán viñas Mas no beberán del vino de ellas Cercano está el día grande de Jehová Cercano y muy próximo Es amarga la voz del día de Jehová Gritará allí el valiente Día de ira aquel día Día de angustia y de aprieto Día de alboroto y de asolamiento Día de tinieblas y de oscuridad Día de nublado y de entenebricimiento Día de trompeta y de algazara Sobre las ciudades fortificadas Y sobre las alturas Las altas torres Y atribularé a los hombres Y andarán como ciegos Porque pecaron contra Jehová Y la sangre de ellos será derramada Como polvo Y su carne como estiércol Ni su plata ni su oro Podrá librarlos En el día de la ira de Jehová Pues toda la tierra Será consumida Con el juego del celo Porque ciertamente Destrucción apresurada Hará de todos los habitantes De la tierra Aleluya Pastor Esta es una profecía del pasado Va a decir alguien No Es algo también del pasado Pero tiene una connotación Para el futuro Aleluya No, es que miren mis hermanos La gente que vive en ciertas religiones No ven estos puntos Pero la tierra va a ser juzgada Y voy a decirlo así Los presidentes van a entregarle cuentas a Dios De lo que han hecho con el planeta tierra La nación es rica La nación es poderosa Se apoderan de los recursos naturales De los demás países No, es que la guerra no es para darle protección Para ayudar a otra nación Porque es pobre No Hay un dicho en mi país ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Aleluya ¿Por qué no ayudan a Haití? ¿Por qué no ayudan a África? ¿Por qué no ayudan a las naciones que realmente Están en hambre? Están en miseria Los reyes de la tierra tarde y temprano Entregarán cuentas a Dios Porque Dios es el rey de reyes Y señoras y señores Es el que tiene el dominio control Y yo sé que muchos países Lamentablemente mis hermanos Con la tecnología Y la fuerza Que hay hoy en día La fuerza nuclear Mis hermanos Humillan a cualquiera Pero la Biblia dice Que sobre un rey Reina otro rey mayor Aleluya ¿Saben cuál es la preocupación De los científicos De los matemáticos De los teólogos Y de los políticos De este tiempo Dicen que La destrucción total De la tierra Es inimitable Es algo que Que no sé No se puede evitar Pero hay tres maneras Potencialmente seguras Que de una de esas tres maneras El planeta tierra Va a ser destruido Repito Dicen ellos Y una es Que un asteroide Choque contra la tierra La otra Es Que haya una erupción De un supervolcán Inubre totalmente La tierra Y sea Totalmente destruida Y la otra Es que haya Una tercera Guerra Mundial Por esa razón Quieren evitar La destrucción Del planeta De una u otra manera Quieren evitar Pero la Biblia dice Aquí dice La palabra del Señor Que llorará El valiente Ni su plata Ni su oro Los podrá Defender Hay personas Hay personas Que hoy en día Porque tienen ciertos Millones En el banco Porque tienen una cierta Influencia Con las Las Los negocios Sienten que ya Tienen a Dios En sus manos Pero escuchen bien Porque Han pasado Un mínimo De siete potencias En el mundo Y todas Han caído Todas Han caído Incluyendo El imperio romano Gloria a Dios Por la iglesia Que Dios está levantando En Latinoamérica No estoy hablando De una iglesia Formada Con la política Para gobernar La mente De los seres humanos Estoy hablando De una iglesia Que se guarda Que se cuida Que se protege Que ora Que clama Que gine Aleluya Que está presente Una iglesia Lavada por la sangre De Jesús Porque no todos Mis hermanos No todos De cien Entrarán diez Y si no Menos Pero no todos Llegan a la iglesia Con la misma Intención Algunos llegan Por un interés Algunos llegan Con otro interés Y voy a decirlo así Hasta pastores No todos Tenemos La misma Unción El mismo llamado La misma dirección No todos No todos Tenemos los mismos deseos Hay gente Que no le importa Si la gente Se salva O se pierde Hay iglesias Hay lugares Donde no les importa La santidad La santificación La santificación La santificación La pureza La consagración De la gente El tener El tener de nosotros Los predicadores Los pastores Es hablar Predicar la palabra Si la gente Si la gente No quiere oír No quiere entender No importa Tu tienes que salvar De tu compromiso Aleluya Vive Jesucristo El día que A mi llega Una persona Que he dedicado Años Trabajando con él Aconsejándole Animándole Motivándole Visitándolo Y el día Que lo miro Que está golpeado Que está herido Como pastor Lo tengo que sanar Pero si tengo Que decirle Sus verdades Se las voy a decir Cara a cara Aunque no le guste No importa Si sea Dirmador O ofrendador O sea Que más El más guapo De la iglesia Si tengo Que decírselo Se lo voy a decir Porque en aquel día Mis hermanos También vamos A ser responsables Y la sangre De inocente Que no caiga Sobre nosotros A mi se me ha ido Mucha gente De la iglesia El primer día Que llegan Gloria a Dios Pastor Ay que mensaje Para mí Alabo al Señor Porque Dios Me habló Pero el día Que se les predica Y el día Que ganarle La oreja ¿Ustedes sabían Por qué David Decía que él Era pastor Y era pastor ¿Y por qué cree usted Que David decía Un que es mi cabeza Con aceite Mi copa Está rebosando Ciertamente El día Y la misericordia Me seguirán Todos los días Porque mire Escuche bien Si usted no había Entendido este punto Escuche bien Porque las ovejas Necesitan aceite En la cabeza Especialmente En dos puntos Importantes Que son Los oídos Y la nariz Y la nariz Aleluya ¿Y para qué pastor? Claro En el tiempo De David No sé si alguno Fue ganadero aquí Pero tuvimos Algunos Pero hay unos Animales Que son bien Grandes Así Como Como moscas Escuche Porque Estos animales Cuando miraban Una oveja Media Media Tonta Llegaban Y se metían En el oído Aleluya Y se metían O se metían En el oído O se metían En la nariz Y ellas Se metían Para poner Un huevo Y ese huevo Se cometía En una alarma Y esa alarma Llegaba Hasta el cerebro De la oveja Y la oveja Se mataba A golpes Entonces David Tenía un misterio Tenía un secreto Ungía la cabeza De la oveja Y le echaba Aceite Para que Deslizara La Abeja O Mosca Que había Llegado Y de una O otra manera Nosotros los pastores Tenemos que cuidar El rebaño Cuando ya Tenemos dos semanas De no ver Una hermanita Un hermanito El deber de la pastora Es llamarle a la hermanita Y decirle a la hermanita Extrañamos Este don Como ha estado Aleluya Porque hay enfermedades Que son Mis hermanos Lamentablemente Muy personales Problemas Humanos Que no llegan Y el trabajo Del pastor Y la pastora Siempre es Levantar Restaurar Hay que ponerse El manto Del pastor Pero si tenemos Que ejercer El manto De la paternidad Hay que hacerlo También Porque hay ovejitas Que mis hermanos Se quieren pasar De lista Aleluya Escribe Al ángel De la iglesia En Ciudadelfia Esto dice El santo El verdadero El que tiene La llave De David El que abre Y ninguno Cierra El que cierra Y ninguno Abre Yo conozco Tus obras He aquí He puesto Delante de ti Una puerta Abierta La cual Nadie puede Cerrar Porque aún Tienes pocas fuerzas Has guardado Mi palabra Y no Has negado Mi nombre Las puertas Que se le estaban Abriendo A esta iglesia De Ciudadelfia No eran Las mismas puertas Que se le abrían A las demás Iglesias Fundadas por El apóstol Pablo Tienes pocas 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 Tienes pocas